Construyendo desde el amor, paso a paso Fidel, gracias por estar con nosotros Mónica, muchas gracias A Sergio y a Catalina Ligitarlos que hay detrás de cámara He estado oyendo semejante testimonio No voy a ganar, Padre Nuestro, con indulgencias ajenas O lo contrario, porque a mí solo me tocó La parte buena que fue la noticia Quien se trabajó, mi paciente o esta paciente En nuestro centro, fue mi compañero Juan Que le tocó tirarse al hombro Entonces es mi compañero y yo Ganame ahora semejante moneco de cuenta mía Pero la verdad es que Al programa No saben el tesoro que les tocó A ustedes hoy, porque yo pues Con estas canitas que se me nota que llevo muchos años A más de un programa me han invitado Y el testimonio como lo acaba de dar Digamos, Catalina Con el beneplácito, a veces sí A veces no de serio, porque a ellas Las mujeres a veces se emocionan mucho Pero muy agradecido, porque lo que acaban de contar Ustedes, seguramente a la gente que esté escuchando Les va a dar unas herramientas Muy grandes, desde lo emocional y afectivo No desde lo científico Porque Pedro no es el resultado de un in vitro Pedro es el resultado De una pareja que se ama Que ella con esa forma que ya les mostró Como es, con esa constancia Con ese acompañamiento de Sergio como esposo O sea, terminó La pareja Catalina y Sergio siendo una pareja de todos nosotros Porque todos la sufríamos De hecho, un ejemplo fue la noticia Porque a mí me llama la noticia Que ella se acuerde tan específicamente Pero cuando uno se queda Digamos, un compañero sale de congreso Y uno deja unas pacientes, ¿cierto? Pero cuando a mí me dicen Está embarazada Catalina Yo sabía quién era Catalina Yo dije, yo aquí tengo que armar Que armar una fiesta Entonces, por eso fue el esferio Porque quería que todo el mundo se gozó el proceso Digamos, ya nos lo contaron desde su versión, ¿cierto? Desde lo que vivieron como papás Buscando un hijo insistentemente Hasta las últimas consecuencias Lo que haya que hacer El deseo por ser padres Empecemos ahora a entender un poco Qué es lo que pasa Cuando uno decide ser padre ¿Cuándo hay que hacer la tarea? ¿O cómo funciona el ciclo menstrual? Más o menos para entender Ok Lo primero, Mónica, es no hacer tareas Ok Hacer tareas es aburridor en el colegio Ahora uno recién casado haciendo tareas Y semejante tarea, ¿cierto? Entonces, es tomar la vida, digamos Desde la sexualidad En el momento en que se interrumpe la anticoncepción Ya hay una exposición al embarazo Y bien lo decían ahora con las definiciones Que la OMS dice que 12 meses o más De vida sexual sin anticoncepción Ya se considera infertilidad Me gustaría de pronto anotar algo Que cuando se tienen 35 años o más Cuando la mujer tiene 35 años o más Es conveniente que esos 12 meses se rebajen a 6 O sea, si a los 6 meses de búsqueda reproductiva ¿Qué es eso? Sexualidad sin ningún tipo de anticoncepción No se ha logrado un embarazo Se debe consultar No obligatoriamente a un centro de infertilidad Me gustó mucho el testimonio de Catalina Entre muchas cosas Porque ya comentó Primero estuvo donde unos médicos Sus ginecólogos Hacen unos exámenes Porque el 70% de la gente Va a lograr un embarazo de esa manera ¿Por qué después de los 35 años Empezamos a ovular menos, más despacio? ¿Se envejecen los ovos? Yo estoy cansado de echar a cantar Pero me encanta que me pregunten eso Porque las mujeres hoy Que se mantienen muy guapas A los 30, 35, 40 El ovario envejece Y envejece a un ritmo ya muy complejo Después de los 35 años Entonces, la mujer hoy en día Por cuestiones laborales y de educación Está decidiendo tener sus hijos a edades más tardías Y no solo la mujer El concepto lo acompaña al hombre Los muchachos hoy de 25, 28 años Es muy duro decir muchachos de 28 Porque me siento ya que tengo mis 51 Pero es verdad Los muchachos de 25, 30 años No están pensando en tener hijos Y la mujer menos Entonces deciden a los 35 Y ya hay un descenso En la calidad y en la cantidad de sus óvulos Entonces, por eso se rebaja 6 meses ¿Y en el hombre qué pasa? Igual, pero para fortuna Una década posterior Los hombres, digamos que a nivel sexual y reproductivo Estamos más o menos bien Hasta los 40, 45 años Pero igual, después nos llega la andropausia Y el semen baja de calidad Baja de calidad en la parte sexual Doctor, ¿es lo mismo infertilidad que esterilidad? Sí pueden ser lo mismo Pero digamos que la palabra esterilidad Se usa para cuando se tiene un problema ya definitivo O sea, es estéril Quien no tiene espermatozoides Porque tiene una ausencia de testículos O la mujer que no ovula Porque entró en una falla menopáusica O le sacaron los ovarios Porque esterilidad es como un problema definitivo Que no obstante tiene solución Si el hombre no produce semen Un semen de donante Si la mujer no produce óvulos Un óvulo de donante O inclusive la falla de las trompas Cuando a la mujer le ligaron O le sacaron las trompas por ectópicos Puede someterse Tiene que someterse a una fecundación in vitro Y eso se llama esterilidad Pero la mayoría de pacientes Tienen esa infertilidad Que es una disfunción mínima O una alteración mínima En la opción reproductiva En la capacidad de oferta Fidel, generalmente llegan las parejas Cuando ya llegan a INSER Que ha pasado un tiempo Según lo recomendado Porque primero no es de inmediato Entonces acudir a un centro de infertilidad Fertilidad Y me encantan las tres llamadas Que han hecho el programa Mónica Porque las tres pacientes Lina con su bebé Esperanza Todas son 16 años 8 años Y ahora que llama Elizabeth Sí, la mamá de Tomás Todas son un ejemplo De lo que se debe hacer en infertilidad Primero no perder la esperanza Segundo No obligatoriamente Todas las pacientes Terminan en reproducción asistida Porque siempre hay unos paradigmas Con la reproducción asistida Primero desde el punto de vista ético Moral y religioso Y segundo desde el punto de vista económico Que es obvio Que son tratamientos costosos Entonces esas tres llamadas Que han dado las televidentes Digamos que son un ejemplo Para todas las que estén viendo el programa De que no pierdan la esperanza Y sigan insistiendo Mientras que existe un deseo De ser mamás No pierdan las esperanzas Ya a nivel práctico Y a nivel, digamos, científico Se llevan seis meses y tiene 35 años Debe consultar Se llevan 12 meses Y menos de 35 años Se debe consultar ¿Dónde? A un servicio de ginecología En Medellín hay muchas opciones Donde la mayoría de ginecólogos Afortunadamente En mi centro específicamente Nosotros recibimos estudiantes De último año De residencia De las tres facultades de Medellín Nos viene inclusive de Cartagena Y ellos lo que hacen El tercer año Es decir, dos meses Donde nosotros O un mes Inicialmente Hay unos que piden una segunda Un prórroga de un mes más Pero digamos que se orientan De lo que es el manejo inicial De la pareja infértil Entonces llevamos más o menos 15 años en ese ejercicio Y yo tengo Me siento muy complacido Porque hoy en día La mujer infértil Es visible en nuestra sociedad A nivel del médico Porque antes no Antes tener un hijo Que usted que hace buscando un hijo Mire como está todo complicado Si tiene 40 años o más Que hace buscando un hijo A los 40 Pero estos residentes O ginecólogos recién egresados O en los últimos 10, 15 años Al ver y confrontar La mujer infértil En nuestra institución Salen ya como Con una educación Y con una desmitificación De lo que es la infertilidad Entonces les ayudan Y muchas de esas pacientes Estoy segura Que le están embarazando Esos exalumnos nuestros Con terapias Y con Digamos Terapias y técnicas Muy sencillas Muy accesibles Muy accesibles Una de las recomendaciones Nos lo dijo Fidel En uno de nuestros primeros programas Que nos acompañó Cuando las parejas No logran quedar en embarazo Es váyase de viaje O cambie de ambiente O deje de pensar en eso Doctor ¿Qué más hay que hacer? Además de esperar Para quedar esperando ¿Qué más hay que hacer? Mejor dicho Cuando la gente llega A INSER ¿Qué le ofrecen? Catherine hablaba De una pirámide Y le decían Vea primero esto Si no funciona esto Si no funciona esto No sé si tengamos tiempo Pero igual me parece muy importante Antes de entrar en el tratamiento Es que lo primero Que deben ofrecer Si le da un paciente Es un buen diagnóstico Ojo con los que están Viendo este programa Llevarse en eso en la mente Porque muchas veces Los médicos Igual son muy apresurados A ofrecer terapias Sin haber hecho Un diagnóstico adecuado Y no obligatoriamente Por la parte económica Sino que a veces También el afán Del paciente Se le traslada al médico Nosotros somos humanos Y el ver una pareja Por ejemplo Como Catalina y Sergio Que llevan un año Dos años Tres años Uno puede acelerar Procesos sin necesidad Entonces lo primero Es un buen diagnóstico Y parto de tres cosas Muy sencillas La infertilidad Es muy amigable A nivel diagnóstico Inclusive muy amigable De lo económico Al hombre que se lee Un espermograma Que es un examen Por masturbación Tres a cinco días Sin haber tenido vida sexual Hay muchos sitios En el Medellín Donde se puede hacer Ese examen Y ya tenemos analizado El 50% del problema Y a la mujer Como está involucrada Con más variables Dentro del proceso reproductivo Ella pone el ovario Pone el óvulo Pone el útero El endometrio La vagina O sea A la mujer hay que hacerle Más cosas ¿Cierto? El hombre también pone muchas Pero aquí no vamos a sacar En cara lo que ponemos Entonces la mujer Hay que hacerle Un examen en sangre De hormonas Que se hacen normalmente Entre el segundo día Y el quinto día De la menstruación Que eso nos va a decir Cómo está la tiroides Cómo está la prolactina Catalina hablaba Que tenía problemas De prolactina En fin Definir que no haya Un problema hormonal Y muy importante La ecografía transvaginal Que me descarta Si hay miomas Si hay endometriomas Que son quistes De endometriosis En el ovario Y un examen Que es fundamental Que es hacer Una laparoscopia Para ver cómo está El útero y los ovarios O en su defecto Y mucho más amigable Porque la laparoscopia De pronto es una indicación Más avanzada Porque es quirúrgica Es una anestesia Que es la histerosalpingografía O histerosonografía Son nombres tan raros Que significan Histerosalpingografía Radiografía del útero Con medio de contraste Entonces eso me muestra El útero por dentro Y me muestra las trompas ¿Sí? Duele mucho Aquí está haciendo Catalina Carro Que eso duele mucho Y la histerosonografía Es ecografía Con medio de contraste Porque quiero ser Muy enfático En esto Leonardo y Mónica Porque a veces ¿Qué pasa con las parejas infertiles? Que a la mujer Le dijeron que no burlaba Que tiene un ovario poliquístico Y muchas veces Empiezan tratamientos Partiendo de que Tenemos un diagnóstico Claro en esa área Y descuidamos Si el semen está bien Descuidamos Si las trompas De falopio y del útero Están bien Y perdimos 6 meses Un año de tratamiento Porque nos enfocamos Solo en la ovulación Y ahorita que había Otro problema en otra área Entonces lo primero O el primer mensaje Es un estudio completo A la pareja Y no obligatoriamente Ese estudio hay que hacerlo En el centro de infertilidad Los ginecólogos Están entrenados Para mandar ese tipo de exámenes Y ya ellos se identifican Y ya la paciente Se deriva a un centro de infertilidad Digamos que diría yo Con respecto Ya ir a un centro De tercer nivel Como es el nuestro Y hay más opciones En Medellín Afortunadamente Para los televidentes O para los pacientes En Medellín Hay más opciones Y es No tomarse en tiempos largos O sea La pareja que lleve 3 años Hay dos variables Muy importantes de infertilidad La edad de la mujer 35 años Que ya hablamos de eso Y si es 38 años o más Yo invitaría Que con una ambulancia A mi se me vayan Para un centro de infertilidad Sonando un poquito exagerado Como buen paisa Pero es como por dejar El mensaje Que la edad Va en contravida Del proceso reproductivo Y más de 3 años De infertilidad Entonces quien esté Con su ginecólogo Que muy querido Le ha mandado unos exámenes Que le ha hecho Una aproximación inicial Si en 6 meses Un año no ha logrado resultados Debe ir rápido A una de las opciones Que tiene aquí en Medellín Nosotros lógicamente Las ayudamos con mucho gusto Pero igual Ese es como el primer mensaje Ya entraríamos a decir Que hacemos con esas pacientes ¿Cierto? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Espera Antes de que usted Muy técnicamente me diga ¿Qué se hace? Porque esto es una cosa Muy científica Yo le preguntaba Ahora en la pausa Si hay algo casero Que funcione Para la fertilidad Hay muchos mitos Y yo empecé a mencionar unos Y me dijo Catalina Claro La miel de la abeja reina Y no sé qué Me encanta esa pregunta Porque esa pregunta La podemos devolver En beneficio De los hábitos saludables A nivel reproductivo Que las mosquitos Yo tengo una paciente De las anécdotas Yo tengo miles de anécdotas En mi consulta Pero los más complejos Que tengo Es el paciente Que se robó Durante un mes Unos huevos de pata Porque le habían dicho Que si no era huevo de pata Robado No, no, no No se mire Y el tipo Que se hace matar Hay una cantidad De paradigmas Con respecto a bebidas Pero quedó no embarazo Sí, no, no Con los huevos de pata Quedó con Con los huevos de pata Con los huevos de pata Yo no quería decirlo De esta manera Pero bueno Ya que usted lo dice No, no, tranquilo Yo estoy para decir Lo que yo estaba Otro día Así no se ocupa Muy bien Entonces A ver ¿Qué hábitos Son saludables Para lograr una gestación? Primero No fumar Segundo El licor En grado mínimo Porque hoy en día La mujer bebe mucho ¿Cierto? Y la española mucho vino Y la alemana mucha cerveza Y la paisa mucho guardiente O whisky o lo que sea Y el alcohol Afecta completamente La parte ovulatoria El cigarrillo Afecta completamente La parte espermática Y muy importante Este programa Que lo ven mamás Lo ven las pacientes Que seguramente Tienen problemas de infertilidad Unos buenos hábitos De lo sexual Porque la promiscuidad sexual Genera unas infecciones genitales En la mujer Por ejemplo El peligro de la infección genital Sea una blenorragia Una gonorrea Que se conoce vulgarmente Es que la mujer A veces no tiene síntomas Simplemente es un flujo vaginal Y muy común Que las mujeres tengan flujo vaginal En ocasiones Si es una tricomona Huele mal Es de un color verdoso fuerte Entonces eso la invita a consultar Pero en ocasiones No tiene ningún síntoma Y sin embargo Tiene una infección En la vagina Que va a ascender A las trompas Al útero Y va esa mujer Que a los 15 o 16 años Tiene una sexualidad Bien compleja Promiscua A varias parejas No preservativos Etcétera A los 25 Cuando vaya a buscar su bebé A los 30 Entramos a una laparoscopia Y nos encontramos una pelvis bloqueada Por infecciones pélvicas Y al hombre Les da epidimitis y orquitis ¿Eso qué es? Se le inflama el testículo Se le inflama el epididimo Y genera una alteración A nivel de producción espermática Más allá de eso Hierbas, bebidas Huevos de pata No, una nutrición sana O sea, el comer verduras El comer frutas El hidratarse bien El tener las relaciones sexuales Y no sé qué posiciones Exacto Entre los remedios canser Y los mitos Las posiciones No Mitos Todos mitos Saben que Siempre Cuando hay 23 o más colombianos Siempre termina hablando de sexo Y este programa no es la excepción Vamos a hablar de sexo entonces En cuanto a sexo y reproducción ¿Cierto? Que no está bien Que no está bien Condicionar la sexualidad A la parte de la fertilidad Yo le hago a mis parejas Un análisis matemático Normalmente nos casamos A los 25 Estamos hasta los Que la muerte nos separe Ojalá nos separe A los 75, 78 años Que la vida promedio Son 50 años juntos O si estamos muy aburridos Que nos separe antes Pero por lo general Son 50 años que estamos junticos Normalmente una relación sexual por semana Normalmente en promedio O sea, son 52 relaciones sexuales al año Por 50 años o más o menos 2.500 Yo redondeo eso a 3.000 relaciones Sí, yo yo 2.888 en este momento No, no, mira Ese es más o menos ¿Por qué les digo esos números? Porque como hay tanto mito Con sexualidad y fertilidad Las parejas terminan condicionando Su sexualidad a la fertilidad Y terminan con impotencias Con trastornos de la disfunción sexual Del deseo Y yo les pongo el ejemplo Tenemos vida sexual Para tener uno, dos o tres hijos Y el resto de las relaciones sexuales De esas 2.500 2.497 Va a ser para muchas otras cosas Dialogar Descansar Explorarnos ¿Usted va a volver para que hablemos de todo eso? Se nos va a acabar el programa Y quiero saber ¿Qué es lo que hay para hacer? No, 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 no Déjeme Porque a mí me gusta mucho este tema Porque este tema realmente es Como hacer prevención A nivel de la fertilidad Ahora Después hablamos En otro programa ¿Qué no está bien? La sexualidad Por ejemplo Posiciones Eso es completamente estúpido Lo de las posiciones Que montar la nalga Después de un coito En una almohada Que levantar las piernas En fin Eso no Después hablamos de eso Entonces No hay un GPS No, no Pero como me dicen que tengo un minuto Si están poniendo la mano Para tres personas Mencionémoslos ¿Qué hay para hacer? Normalmente hacemos tres cosas Hacemos inseminación ¿Sí? Hacemos in vitro Hacemos donación de óvulos Donación de CM Hacemos ICSI Pero en algún momento Si quieren les vuelvo Y les explico cómo se hace Porque es que ahora Yo les vuelvo Porque ahora yo he destapado Es de que tener Como una safata Aquí en 30 segundos Listo La teníamos para la práctica Pero hoy ha estado muy nutrido el contenido ¿Inseminación? Inseminación In vitro In vitro ICSI Que es inyectarle a cada óvulo Un espermatozoide Cuando hay muy poca cantidad De espermatozoides Y ya donación de gametos Que es óvulo donado O semen donado Eso va en contra de Sin hablar de religión De la naturaleza ¿No? A ver En contra de la naturaleza Podría ir un trasplante cardíaco O un trasplante renal Yo siempre hago esta analogía Porque así va en contra Digamos de la religión De la creencia nuestra Y yo soy católico Pero realmente Digamos que es una forma De ayudar a la gente Cuando tiene problemas ¿Sí? Muy bien Se nos acabó el tiempo ¿Ya? Ahí está Doctor, sí Un mensaje final Para aquellas parejas Que están perdiendo la esperanza Porque me parece Lo más duro de este tema Hablando de una definición de fe Que hablaron mucho de fe Las televidentes que llamaron Con 16, 12 años Y sus hijos Tomás Sus hijas Isabela Todo Es lo siguiente Fe es dar gracias Fe es dar gracias Por haber logrado Lo que se está pidiendo Si no aún haberlo conseguido Si lo decimos De puntista Contexto católico Y quiero enseñarles Esta definición de fe Dar gracias Por haber logrado Lo que se está pidiendo Si no aún haberlo conseguido Y además agradecer el camino Que se está recorriendo Para lograrlo Que es eso Que esta pareja nos dijo Que en esos 6 años de lucha Se unió Y aprendió Y maduró Para poder recibir a su Pedro Eso es más o menos El mensaje A semejante Pedro Construyendo desde el amor Paso a paso